Son las 8.47. Bueno, tenemos la visita de el hombre orquesta acá, le podemos decir. Y nunca mejor aplicado, me parece. Nunca mejor aplicado el término. Está con nosotros Juan Ignacio Lepchuk. Hoy te decíamos temprano, Juani grabó un disco en su casa, con la particularidad de que grabó todos los instrumentos, son composiciones propias. Y ahora, bueno, nos vino a visitar, le agradecemos mucho la visita, porque se está por ir para Buenos Aires, porque se va a presentar en un programa que está lanzando TN. De fondo estamos escuchando parte del trabajo discográfico de Juani. Dice, lo estamos sacando de un canal de YouTube, después lo vamos a compartir en nuestras páginas para que la gente lo pueda escuchar a la obra de Juani. Dice el video de YouTube, este disco lo grabé en casa con la grabadora portátil y mis instrumentos. Sí. ¿Qué hiciste, loco? Y me pintó, me pintó porque veía que muchas bandas o muchos chicos por ahí de lo que es la escena de Buenos Aires, de Lander y todo eso, como que sacaban sus discos o sus demos así grabados en su casa. Entonces me puse a averiguar, mirar tutoriales en YouTube y cómo hacer para, digo, para hacerlo yo. Aprendí tocando la batería, después la guitarra y después como que los otros instrumentos, cuando trabajás la música y el oído ya como que más o menos lo manejás. O sea, entonces ahorré, me compré una placa de audio con dos entradas y ahí empecé todo un verano, fue hace un año más o menos. Algunos temas ya los tenía compuestos de cuando tenía Control Z que tocaba la batería y los otros los compuse ahí en el verano. O sea, te encerraste un verano. Me encerré el verano. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de vacaciones? No, me voy a grabar un disco. Me quedé en mi casa encerrado, lo único que hacía era salir a la noche a tomar algo con mi amigo, pero después del verano encerrado ahí en el cuarto estuve. Y este disco lo grabaste, vos tocaste todos los instrumentos, lo grabaste, y ¿cómo se da la posibilidad de TN? Y la posibilidad de TN se da, esto fue hace más o menos, no me acuerdo bien, pero dos meses, me levanté una vez en Bahía, yo estoy estudiando allá. ¿Qué estás estudiando? Abogacía. Ah, no, nada que ver. El abogado rockero. Y no sé, me levanté a estudiar, me hice unos mates, abrí la computadora, siempre abro distintos portales de noticias, y encontré, bueno, lo de TN y vi que en la viola que siempre entro decía lo de Camino a B-Rock, que es un concurso que la banda que gana te lleva a TN a grabar al estudio de los Beatles en Londres. Y dije, bueno, fue que pierdo total, anotándome. Nada, y me anoté y se ve que no se me olvidé de todo esto, y el otro día, el martes, si no me equivoco, si el martes, me llaman a la tarde, yo estaba por entrar a cursar y me llaman una de las productoras de TN que el disco había sido seleccionado, o sea, la banda en general, pero bueno, soy solista. La banda, pero somos solo. Claro. Y nada, que había quedado seleccionado dentro de 3.000 bandas, o sea, quedan seleccionadas 40 bandas dentro de 3.000 bandas. Así que, nada, con eso ya tengo bastante, bastante contento estoy. Sí, claro. Dentro de 3.000... Ahora, claro, porque vos tenés que ir a grabar a Buenos Aires a participar del programa. Claro. Y tenés que armar la banda, porque todos juntos, ahora no podés tocar el club. Y el miércoles tuve que armar toda la banda mediante WhatsApp, que bueno, en guitarra lo usa Franco Sandoval, que él está en Buenos Aires, en batería Nacho Bonillo, en bajo va a ir Fran Velásquez, y bueno, mi hijo va a acompañar con los teclados. Así que, bueno, y yo voy a guitarra. Pero bueno, tuve que armar todo rápido y el sábado ya nos estamos yendo para Buenos Aires, a ver si podemos meter un par de ensayos. Y el martes tocamos allá en la trastienda, me parece, se graba el programa. Es de 2 a 7 de la tarde, así que... ¿De los 40 te dijeron cuántos seleccionan? No. Son, creo que yo toco el martes con 5 bandas, me parece. Pero después, más que eso, no. La productora a partir de la tarde. Así que ahora, este fin de ensayo a full, porque tenés que poner la banda a tono... Cada uno está ensayando por su cuenta, y ahora cuando nos juntemos vamos a compactar todo y unir bien el tema que vamos a tocar. Así que, nada. Ahora, y en tu caso, bueno, vos cuando tocabas en Control Z tocabas con tu viejo, ¿no? Tu viejo formaba parte de la banda, le daba una mano también. La música, ¿desde dónde? ¿Siempre? ¿De casa? Desde chico, sí. Cuando era chico, igual, mucha bola yo no le daba. Tipo, empezó, mi viejo tocaba los teclados, tocaba el piano, todo, y como que siempre me llamó la atención, pero nunca hice nada. Después una vez me regalaron una guitarra criolla, y tampoco le di pelota, lo único que hacía era boludear. Y ahí cuando arranqué con la batería, después ahí sí como que me empecé a meter más con la música, y después de eso como que se me abrió todo un abanico de, no sé, de sensaciones en base a la música, y nada, después aprendí a tocar la guitarra, el piano, el bajo. ¿Estudiaste música o todo lo hiciste haciendo? Sí, estudié música en Artimusa, tuve, no me acuerdo cuántos años de batería hice con Carditos y Perdirger, y después fui a guitarra un año más o menos, y bueno, después todos los otros solo viendo, tipo, tutoriales en YouTube. Ahora, tenés que lograr componer un disco entero, ¿no? Y sí, tenés que tener ganas. ¿Cómo? O sea, tenés que tener ganas, te tiene que gustar, porque vos si no le dabas muchas bolillas, porque te tiene que gustar, y después tenés que tener la habilidad de composición, ¿cómo hacés? Mirá, yo me di cuenta de que más que la habilidad de componer, o a la hora de componer, lo importante está en la producción. Porque si yo no me miraba, no sé, las 40 horas de tutoriales que me miré, de cómo ecualizar las cosas, de cómo mezclar y todo eso, no sé si hubiese salido tan lindo, o escuchable dentro de todo. Pero, nada, creo que es eso, es tener como ganas de hacerlo, y ya fue decir, me voy a dedicar a eso todo el verano, por ejemplo, y me dediqué a eso todo el verano. Y ahora, porque la verdad, decime la verdad, o decir, bueno, ahora tenés que armar la banda, te vas a presentar a TN, no es para que está grande, pero de 4.000 bandas, seleccionaron 40 y quedaste porque sonar suena, porque si no, no te hubieran seleccionado. No te da ganas de decir, dejamos los tribunales, la abogacía, le damos. ¿Qué hacemos ahora? Para mí se tiene que ir dando como muy... ¿Y qué hacemos con papá? Claro, ¿qué hacemos? Nos mata, papá. Nada, así es como vos, sí, papá. No, mientras no sea tipo un reventado, como le dijeron, le sumo una vez. Nada, yo creo que se tiene que ir dando, siempre tuve ganas como de ir haciendo algo paralelo con la carrera a la música, por ejemplo, tocar en los bares de Bahía, o acá, o en la zona, pero bueno, si consigo una banda que me acompañe en esto, por ahí le pongo un poco más de ficha a esto y... ¿Vos cuando presentás, presentás el disco, presentás un corte y después te piden el disco? ¿Cómo es? Cuando tengo el TN, no, un solo tema tengo que tocar, que voy a tocar Julieta, el tema 3, creo que es el disco. Nada, es lo único que me dijeron, porque yo no sé si hay que tocar más, tipo, por ejemplo, tocas un tema y tocas otro para... Sí, pero decir a la banda que se aprendan dos o tres, porque mirá si te piden uno más, que vas a... Eso es lo que estamos hablando. Claro, estamos hablando por mensaje porque estamos todos con los pelos de punta. O sea, un tema está bien, lo podemos sacar a distancia porque todos somos músicos, con Franco ya tocamos, con mi viejo ya tocamos, a Nacho lo conozco y sé que la batería lo toca joya, y Fran Velázquez toca jazz, el chabón tiene, 19 años. Pero, nada, y lo único loco de todo esto es que tenemos que tocar y al frente de jurado tenemos a Miss Bolivia, a Cucho, el de los auténticos decadentes, y a Michel Veronel, que es el de Riff. El de Riff, claro. Así que, creo que son esos los tres jurados. Así que, nada, eso es por ahí lo único que me pone medio nervioso. No, pero además en un programa de TN, que conduce el bebé que, digamos, si hay un lugar que tenga que ver con los medios audiovisuales o de la televisión, para el palo del rock es ese. Ese es, sí, sí, sí. Y además lo que te dicen es, mirá que si andás bien te vas a grabar a ver, Riff. No es que te vas a decir, con todo respeto con tu estudio de grabación casero, pero no es lo mismo. No, 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 no. Está bien. Así que, ¿y los pibes qué dijeron? Y a Franco le dije, Franco se iba a venir para Pibó este fin de semana, así que me dijo, no, está bien, me quedo, se queda allá. Después le avisé a Nacho, que él ya también está allá, y me dijo que, bueno, que también se quedaba y se prendía. Mi viejo también, mi viejo, viste, que nunca tuvo drama con el tema de la música, así que tocó en la banda Control Z con nosotros, ahora se ve que va a tocar también con nosotros. Y Fran Velázquez, bueno, era el que trabajaba por ahí, pero pidió días y se lo dieron, así que... Y yo tenía que rendir un final el martes, así que... No, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y se ve que llevaré los libros, no dormiré. Que bueno, te deseamos lo mejor después, obviamente, después de que graben y que el programa va a ir grabado, después seguramente tenemos la posibilidad de verlo. Sí, seguro. Y bueno, ahí vamos a estar todos pendientes. Vamos a colgar el disco que ya está en YouTube, está subido toda la obra de Juani, como para que, bueno, lo podamos ir compartiendo. La verdad que fue una gratísima sorpresa. Yo, la verdad que después de Control Z, pensé que lo estabas haciendo más música, ¿no? Claro, si lo hiciste en tu casa, encerrado en el verano, me dio como que... No, me alejé, si nadie sabía nada. ¿Los vecinos, todo bien? Todo bien. ¿No te tiraron piedra en el techo? No, porque imaginate que grabar era todo con auriculares, abajo, la guitarra, todo. Lo único que sonaba fuerte es la batería, pero después todos los otros salían. ¿Y los de TN saben que lo grabaste vos solo? Y yo lo puse en la descripción. Claro, porque él tuvo que mandar el link de dónde escuchar lo que él hace. A TN manda el link de YouTube de donde está lo tuyo. Y bueno, si entraron al link, ahí leyeron que lo grabaste vos solo en tu casa con un estudio portátil. Che, bueno, desde ya, felicitaciones. Yo si me das a elegir, me parece que cuelgo los libros y le doy una... Bueno, no, no, fíjate, no sé. Lo voy a tener en cuenta. Che, mucha suerte y gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.